Uno, dos, 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 dos. A cierre, para la hora. Pepe, adelante sobre el tema El Gran Olvidado. Muchas gracias, estimados amigos. venimos a ustedes gracias al patrocinio de vidrios martín del campo por cierto la familia martín del campo esta imagen que ustedes están observando pues es del ayer es una familia tijuana es historia de familias y la familia martín del campo representa un icono en un negocio que te lleva a tu casa los vidrios las ventanas las puertas ahí está hubo juguito martín del campo es el segundo el que anda de negro con estos vidrios martín del campo y pues gracias a ellos estamos aquí con ustedes hablando un poco de esta tijuana y estamos hablando del gran olvidado porque tenemos que hablar de licenciado braulio maldonado sandes primer gobernador del estado que hubiera sido de braulio sin una tía como la tuvo que hubiera sido de braulio sin una esposa como fue doña carlota sosa y silva de maldonado por ello está aquí con nosotros consuelo allá la garcía y otra dama que nos va a llevar a esto del gran olvidado vamos también a enviarle un saludo muy especial a dos cumpleañeras a la maestra fiat volvemos con damas tijuana tijuana baja california son nombres femeninos la maestra ayuda calva cumplió el día de ayer años yanina domínguez que es también del grupo el viejo tijuana fundadora va a nuestro saludo hacia ella y este saludo con mucho agrado consuelo adelante que te parece a ti el con el concepto que tengo del gran olvidado braulio maldonado sanders adelante pues a todos muchas gracias por invitarme y al los televidentes pues también gracias por por aceptarme aquí en este programa este para mí pues rabio maldonado como todos los gobernantes este participan en la política pero con buenas intenciones claro que habrá quienes como para todos para todo mundo habrá para quienes es positiva su labor pero habrá algunos que no la consideran así yo pienso que eso que acabas de mencionar cabe desde hace mucho tiempo en el concepto exacto del valor humano porque ni estamos hablando de diablos ni estamos hablando de ángeles tenemos dice don luis franco prado claros oscuros y el más claro de todos es la fundación y creación de nuestra universidad el gobierno de braulio maldonado tranquilizó a todo mundo en su familia porque era realmente bien difícil que los jóvenes que estaban por prepararse se tendrían que ir de su estado de su ciudad porque las fuerzas laborales en la cuestión profesional no existía no había universidad de tal manera que la creación de la universidad es bien importante con braulio y por cierto tenemos los primeros 10 empleados de la universidad fíjate el día de hoy si tú vas y consigues empleado ser empleado ser empleado en la universidad vas a hacer el 25 mil y feria el primer empleado tú lo conoces tú lo conoces pues que además fue el primer empleado y también fue rector de la universidad luis lópez noctezuma aquí se encuentra con nosotros en esa imagen es el cero 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 uno de los empleados de nuestra universidad rigoberto cárdenas valdés número 2 jesús alanis es el número 3 javier gonzález número 4 óscar valenzuela el número 5 raúl cuevas número 6 y el 0 7 david piñera ramírez carlos ubera calderón el número 8 marisela murillo velásquez la número 9 y la número 1 el número 9 y la primer mujer de nuestra universidad como se llama se llama marisela murillo velásquez y el número 10 y el número 10 mario landaflores de esta lista de personal el luis lópez noctezuma fue rector de la universidad rigoberto cárdenas también también óscar valenzuela me parece que también bueno a donde vamos a llevar a la universidad vamos a irla de la mano con el gobierno de braulio maldonado y en su precisamente quinto informe de gobierno destaca lo más importante la construcción de escuelas y volvamos a recordar nombres que aquí en tijuana son bien importantes emma anchondo de bustamante una escuela bajo ese nombre la casa bustamante negocio de los bustamante de la señora anchondo la hizo escuela en la colonia libertad y fue escuela bien importante de índole municipal hija de don erasmo de don erasmo anchondo de tal manera que fíjese estamos hablando de las escuelas y curiosamente tu primer trabajo consuelo fue en una escuela si como llegaste a esa escuela estabas bien jovencita muy joven en la época que yo trabajé en esa escuela era en las escuelas estaban separadas por del sistema federal de primarias y también muy poquitas secundarias y durante el periodo de de braulio maldonado él les habló a la dirección de educación dijo vamos a permitir que se abran escuelas secundarias estatales el gobierno aportaba una cantidad y llamaron escuelas por cooperación y les pusieron número yo recuerdo la número 4 aquí en la colonia alemán que ahora se encuentra esa secundaria número 4 en lo que fue el primer infonavit en el área del lomas del porvenir y esto es bien importante porque este consuelo se unieron gracias a las damas las damas por eso es interesantísimo esto el club soroptimistas tuvieron si las damas rotarianas las damas del rotario si la unión inquilinaria que es la colonia en la colonia en el se puede decir en el vértice entre la escuela entre la colonia del río la libertad y la postal está la colonia unión y una maestra extraordinaria estuvo ahí Raquel Benítez estamos hablando bien de cosas bien interesantes porque braulio se dedicó a construir escuelas a darnos patrimonio que pasaba en esos ayeres que nuestras familias llegaban para acá porque en sus terruños no había trabajo y aquí era la gran esperanza por eso es interesante como Carlota Sosa y Silva de Maldonado queremos comentarlo bien claramente en ese tiempo las damas no recibían un solo penny un solo centavo era gratis de gratis como es casi el trabajo del periodista lo hemos visto el trabajo del periodista es es raquíticamente pagado también en esa época los maestros muchos no tenían buenos salarios porque se pagaba de las aportaciones que hacían los estudiantes y fue que mi maestro yo estudié la primaria en la escuela Nezahualcóyotl en Pueblo Nuevo cerca de donde estaba la Cruz Roja y este cuando yo fui alumna de esa escuela mi maestro que fue este el profesor Lara yo era una alumna muy distinguida él era mi vecino en la colonia industrial entonces cuando yo entré a la secundaria 18 que fue compañero mío un hijo de Braulio Maldonado en la secundaria 18 el Braulio precisamente el famoso Tongo le mandamos un saludo porque está él en Ensenada también un saludo muy especial a su hermana que está en Mexicali y a Manuel que está aquí en playas de Tijuana y para que vean pues como Braulio Maldonado no ostentaba así como otros funcionarios estaban en escuelas públicas la secundaria 18 era una escuela pública federal y precisamente yo dejé de estudiar la secundaria porque yo, mi maestro me dijo que por qué no les ayudaba en la escuela secundaria que acababan de acababan de empezar y el que era director de la primaria la primaria donde yo estudié él era el director de la secundaria y el que fue mi maestro en quinto año era el subdirector y empecé a trabajar tenía 14 años cuando empecé a trabajar de secretaria para esto yo ya había hecho dos años de secundaria ¿y sigues trabajando? y sigo trabajando y sigo trabajando incluso ahí me pensioné porque de secretaria ¿saben cuándo me pagaban? 300 pesos al mes al mes al mes los maestros de aquella época yo ganaba lo doble 600 ah no no al mes al mes si y yo continué estudiando de ahí de ahí cuando terminé yo de secretaria había maestros que trabajaban en una escuela federal en una secundaria federal que ellos eran mis compañeros ahí la secundaria era la secundaria 6 Moisés Sánchez Moisés y trabajábamos en un edificio donde funcionaba una primaria federal porque no había edificios para las escuelas secundarias estatales si me permiten cuando yo salí de primaria de la escuela aquí este héroes de granaditas en la independencia ¿verdad? este teníamos dos turnos o sea en la mañana y en la tarde ¿verdad? y yo quise estudiar secundaria pero nada más había dos secundarias estoy hablando antes de Braulio ¿no? había dos secundarias nada más una la que me quedaba más cerca era en la en la escuela Martínez pero era en la noche y no me dejaron de estudiar secundaria porque era en la noche ¿verdad? entonces pero el genio de Braulio es Braulio por cierto eso que llegaste es bien interesante platicabas tú de que Braulio y tú la familia Grill llevan una relación muy importante platica de eso por favor bueno es que Braulio yo nací en San José del Cabo ¿verdad? y entonces de allá hiciste es Braulio y para nosotros era parte de la familia porque mi abuela por equis circunstancias que nunca comprendí o no recuerdo ¿verdad? amamantó a Braulio entonces lo consideraba así como como su hijo ¿verdad? este entonces pues cuando pues él viene acá a Baja California ya siendo estado como primer gobernador pero pero el genio de Braulio ¿verdad? que nosotros estábamos muy atentos a lo que hacía Braulio ¿verdad? y no recuerdo pero bien si este en que tiempo de Braulio instituyó la esposa este desayunos a los desayunos desayunos en las escuelas para la gente pobre o sea eso fue fue el primer estado que hizo esta esta situación ¿verdad? ajá a propósito de los desayunos eh nunca antes ni después una esposa de un gobernante tuvo o sintió la devoción ajá porque en las escuelas no faltase desayuno así los famosos desayunos escolares instituidos por doña Tota como cariosamente llamados a la esposa del gobernador así es ninguna otra mujer en toda la república por primera dama que fuera tuvo esa misión de doña Tota de darle de comer a los niños pobres para mí eso habla por sí solo ya están ustedes hablando de los niños ya están hablando de la familia pero también tenemos que rescatar el apoyo a los adultos mayores ajá también doña Tota y Braulio Maldonado hicieron de su labor social al adulto diferente adelante recuerdo yo seguro algo el tema del gran olvidado nos da para muchos más espacios en este programa nos entusiasmamos Verna y yo sobre la mujer de Anáhuac y les comimos tiempo a ustedes para tan importante tema me permito invitar a la maestra a que nos acompañe el próximo domingo el cuantos domingos se hagan necesarios para dejar completamente divulgada la historia del primer gobernador constitucional de Baja California yo he dicho que cuando se escriba la historia del primer gobierno constitucional o sea de Braulio Maldonado sin grilla entonces estaremos haciendo justicia a lo que en mi concepto fue un gran gobernador y como gobernador este de verdad fue un gobernador un ser humano visionario así lo consideraría yo y sobre todo no fue un ratero en los siguientes espacios habremos de ocuparnos de esa visión que tuvo Braulio Maldonado maestra si el apoyo mucho la educación muchísimo claro muchas escuelas de en ese en el periodo de Braulio Maldonado fue cuando surgieron muchas escuelas del sistema estatal por ejemplo y municipal y municipal y en los ejidos en la en el campo porque no había escuelas no había primarias eran pocas pues bien gracias a vidrios Martín del Campo estamos llegando a ustedes adelante don Luis pues el tiempo se nos ha terminado pero así de carrerita vamos a mencionar la fototerapia que tienes que decirles sobre el particular que cualquier enfermedad el tratamiento alternativo más eficaz que yo he conocido es la fototerapia y estoy para servirles en en este mira en 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 6 6 6 4 2 6 3 9 9 6 0 o sea la fototerapia 6 6 4 2 6 3 9 9 6 0 que está en la pantalla llámenme y estoy para servirles pues muchas gracias maestra Pepe pues este eh me estoy tomando la libertad de comprometer a la maestra para que nos acompañe el próximo domingo los domingos que sean necesarios para dejar completamente esclarecida la figura extraordinaria del primer gobernador constitucional de Baja California el licenciado Claudio Maldonados antes muchas gracias amigos a nombre de pasteurizadora jersey del Nodoeste les invitamos a que estén con nosotros el próximo domingo a esta misma hora muchas gracias y que no falte en la mesa la leche en jersey a la hora del desayuno y de la merienda leche en jersey es garantía de salud y de vigor que la paz el bonito y el bien delito y el bien delito y el bien delito y el bien delito